Avances, solo noticias, titulares, nacionales, la municipalidad de Guatemala realiza trabajos de diversos temas en el área norte de la ciudad, Patricia de Arzú inauguró el jardín infantil municipal Nueva Jerusalén, vecinos y alcalde auxiliar de la zona 5 realizan jornada de limpieza, internacionales, conozcamos el puente de Lake Pontchartrain, Kesway en Nueva Orleans, Luisiana, cultura, municipalidad de Guatemala y miles de voluntarios rompen su propio récord Guinness por segundo año consecutivo con alfombra de acerrín más larga del mundo, nacionales, la municipalidad de Guatemala trabaja en diversos temas en el área norte de la ciudad con servicios de salud y educación, entre otros, así lo indicó el alcalde capitalino Álvaro Arzú. Estamos trabajando intensamente, ahí tenemos ya una regencia con don Roberto Barnoy al frente y todo su equipo de trabajo que está dedicado exclusivamente a todo lo que es ese sector norte de la ciudad de Guatemala y o sea estamos pudiendo llegar a cada uno de los barrios, a cada una de las colonias. Ahora es una escuela que le va a dar a la Nueva Jerusalén pues un respiro a todos los padres de familia que antes tenían que llevar a sus hijos a lugares muy lejanos, remotos, para que pudieran estudiar, ahora lo tienen acá. Estamos llegando con atención primaria a todos estos sectores, una clínica médica importante que le va a dar servicio también a toda la población circunvecina, o sea estamos llegando con todo tipo de atenciones importantes a cada una de las colonias y de las zonas de todo el sector norte de la ciudad. Es el vecino que está viendo a la municipalidad trabajando, no pasa un minuto sin que vean un trabajador municipal a su servicio. La Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala dirigida por Patricia de Arzú continúa trabajando por el bienestar de la niñez guatemalteca. Dieron por inaugurado el complejo educativo Nueva Jerusalén ubicado en la zona 18. Este complejo empezó educativo aquí en la zona 18 Nueva Jerusalén, lo comenzamos con un jardín infantil hace ocho años, después bueno pusimos el programa con tus hijos cumple, que atiende a las mamás desde que están esperando en su primer mes, hasta los tres años se le atiende, entonces la mamá ya pasa a sus hijos al jardín y ahora pues estamos inaugurando la escuela, que es de primero a sexto grado, donde ya se termina el ciclo primaria. Va acompañado también que inauguramos hoy pues la clínica para atender a los niños, a la comunidad, a las madres que están en su estado de gestación, entonces se está cuidando al niño desde el inicio del vientre de su madre hasta bueno, hasta sexto grado y toda esta forma de educación nuestra, que no sólo es la parte técnica de educación, sino que es su formación de valores, su carácter a los niños y a los padres de familia. Fernando Reyes, alcalde auxiliar de la zona 5, realizó a solicitud de los vecinos de su zona una jornada de limpieza, contribuyendo así con el ornato y la salud del vecindario. La jornada de limpieza por inspecciones del alcalde don Álvaro Orzú, el cual consiste en limpiar todos los sectores, todas las áreas de las colonias San Pedrito y Santa Ana, especialmente lo que son los tragantes, lo que son las aceras y para eso contamos con la participación de diferentes cuadrillas de limpieza, conjuntamente con los alumnos de todas las escuelas y colegios de ese sector, pero especialmente con los comités únicos de barrio, quienes han aportado su trabajo, su tiempo, su día, para mejorar, para hacer de la zona 5 una zona para vivir. Las capitales de España, Portugal y Latinoamérica eligen a nuestra ciudad Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. Internacionales Realmente no es un puente típico, más bien son dos calzadas paralelas. Eso sí, de 38 kilómetros de longitud sobre agua, es considerado el puente de mayor longitud total del mundo, un poco más que la distancia que hay entre Inglaterra y Francia. Se llama Lake Pontchartrain Cessway y une dos suburbios de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos. A diferencia de otros competidores como el puente de la bahía Hanzú en China, inaugurado el año pasado con 36 kilómetros, este puente ya lleva medio siglo funcionando, ya que se inauguró en 1956 y no ha parado de funcionar desde entonces. Cultura Con el objetivo de vivir la Semana Santa en la ciudad mostrando el arte y la cultura de los guatemaltecos, nuevamente el Centro Histórico, el Paseo de la Sexta para ser exactos, fue el escenario de una explosión de talento de miles de voluntarios, quienes guiados por la municipalidad de Guatemala, vistieron de alfombras de acerrín el corazón de la ciudad, consiguiendo así romper el propio récord Guinness impuesto el año pasado de mil doscientos setenta y ocho metros, siendo este año bajo el lema de Vive tu fe, una longitud de dos mil doce punto cinco metros. Una serie de acciones que permitirán el desarrollo de la mujer en el área rural del occidente realizó la esposa del presidente, Patricia de Arzú, en el Centro de Capacitación de la Mujer, en la Esperanza Quetzaltenango. Créditos para actividades productivas, equipo y materiales para capacitación fueron entregados a grupos femeninos que han demostrado interés en desarrollar sus capacidades de producción. Estado del Tiempo Avances, solo noticias.